Expertos de México y Estados Unidos realizaron la primera expedición arqueológica oficial en las Islas Coronado, a 16 kilómetros de Tijuana, Baja California, en busca de vestigios de los que se presumen son los primeros pobladores de América y registraron al menos 30 sitios con evidencias. Se trata de restos de herramientas de piedra que han definido como prehistóricas, principalmente tajadores, raspadores y, asimismo, campamentos a cielo abierto. De acuerdo con crónicas e investigaciones anteriores, unas en la primera etapa de colonización por los españoles y otras incluso en los siglos XX y XXI, grupos humanos debieron habitar las islas durante las primeras oleadas de pobladores del continente. A los descubrimientos de estos días se suman los hechos en otras islas del mismo trayecto, como el conjunto Channel Island, al norte de Islas Coronado e Islas Cedros, al sur de esta, las cuales hablan de poblaciones muy antiguas de hasta 11 mil años. Notimex.